El día de hoy conoceremos Cocalitos, se encuentra a 300 metros del cenote azul de Bacalar sobre la avenida Coster. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rivaldo del canal de Rivaldo Vlogs, para los que no me conocen y para los que son nuevos, bienvenidos. El día de hoy estamos en el parque Cocalitos, que es otro sitio turístico de Bacalar que no se pueden perder si van a venir. Así que el día de hoy me van a acompañar, a ver, ya vamos a entrar al parque Cocalitos, esta es la entrada, el resort Cocalitos. Santuario de los extramatolitos, no se pueden subir ni tocar los extramatolitos, recuérdenlo. Una vez que vengas a Bacalar no te puedes perder la oportunidad de venir a visitar Cocalitos, que es el santuario de los extramatolitos. Bacalar también es conocida como la Laguna de los Siete Colores. Estas piedras son extramatolitos y nos dicen que no los toquemos, son fauna protegida y por eso está un área restringida para que no los toquemos. Estas son áreas restringidas que la tiene bien cuidada aquí el parque Cocalitos. Los extramatolitos son fósiles más antiguos de la vida y forman parte del registro de la vida microbiológica. También tienen por naturaleza forma rocosa. Los extramatolitos fueron los primeros seres vivos que formaron los arrecifes. Liberan el oxígeno y mantienen saludable a la laguna y por eso es muy importante no tocarlos ni subirse en ellos. También es muy importante no usar bloqueador. Están bonitas si ven, si ustedes tienen suerte a lo mejor se pueden encontrar una que esté sola o al igual un columpio que están al lado. El costo de entrada al santuario de los extramatolitos es de $50 pesos y está ideal para pasar un día en familia. Estas escaleras que estamos viendo están muy resbalosas, así que es más recomendable entrar con tus sandalias acuáticas. Al principio la profundidad te llega más o menos hacia el cuello y aquí nos vamos ayudando los unos a los otros para llegar más al centro. Su agua es muy fría, pero una vez que te acoplas a la temperatura el agua se convierte muy templada. ¡Suscríbete al canal! Otra de las atracciones de Cocalitos son sus columpios y hamacas. Son una bella atracción para tomarse fotografías, así que hay que disfrutar un ratito y dar la oportunidad a otras personas para que también disfruten de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Laguna de Bocalitos en un día increíble con mi fabricación y ya no se pierdan los siguientes videos aquí en Bacalar porque seguimos aquí de vacaciones Recomendación de los miembros de mi canal ¡Únete! Conoce la cultura de Corea y Honduras en Mía y Tú La mejor cocina de Monterrey en Vida con Sazón Conoce las mejores historias de ayuda social en la máquina AR por el mundo y Summer Bee Recetas, postres y carioques en Malulu's Kitchen Recetas y en vivos con Are, la dama más original En vivos de crecimiento y recetas en Blox Mari y más Los mejores gameplays con Isaac Kamikaze y Eduardo Kamikaze Las mejores entrevistas con O Pilar de IL Blox Viajes y recetas con variedades con Ross Composiciones y cantos en Fernandel y Reina Cantando Deliciosas recetas en Cooking with Hilda En vivos, karaoke y naturaleza con Katarinita Oficial Karaokes y paseos con Mario el Camionero Blox y en vivos con Elion Master Muchísimas gracias a Sombra y el Desconocido